Buenas tardes amigos de Un Hispano, esta vez nos encontramos en Pop Brixton, en un evento que hace la comunidad mexicana sobre el 5 de mayo, que es la batalla de Puebla, y estaremos contándoles todo lo que aquí sucede. Si te piensas, nos puedes explicar un poco la historia de tu traje. El traje o la rivalía está personalizado, tiene el nombre, mi nombre es Chiqui Pielsen, que viene escrito aquí, es venerable mural ceremonial, tiene un muralito, antiguamente lo cargaban los sacerdotes, ellos sabían las ceremonias, cuándo hacer las ceremonias, cómo hacer la astronomía, entonces el mío es Chiqui Pielsen, también es especializado para un número muy grande, después de ocho mil, tiene el símbolo. Cuando yo nací, la fuerza que estaba rigiendo era la fuerza del agua, la temporada de lluvia, entonces por eso traigo a Clalo, que no es un dios, es un símbolo, para reconocer. La serpiente es la sabiduría, es el conocimiento de la gente. Se ha confundido, se ha confundido, lo confunde mucho con algo malo, algo perverso, pero nuestra cultura ha sido muy diferente a la cultura española, que ha transversado los significados por muchos años, entonces, o sea, es el conocimiento. Ok, Chiqui Pielsen, muchas gracias. De acuerdo a mi tonal amato, pues es la mujer que cura, que es si guapa, pecate, y esta es si guapa, pecate, que es la mujer que cura. Y pues bueno, de acuerdo a mi tonal amato, el colibrí es mi pájaro, protector. Pues bueno, hay otros símbolos, pero bueno, realmente son muy complejos. Todos son de acuerdo a mi tonal amato, que es la fecha de nacimiento, la hora, y todos esos son de acuerdo a la astromonía mexica. Hola, somos las Guadalupes. Hola, soy Diana. Yo soy Ingrid, y estamos aquí presentes porque vamos a tocar un poco de mariachi, música mariachi, para celebrar el 5 de mayo, que es tan importante para toda Latinoamérica. Sí, estamos muy orgullosos de estar aquí. Yo soy de California, de sangre mexicana, y pues, feliz de estar con ustedes y compartir nuestra cultura tan especial. Gracias. Hola, estamos con Grotencia, que también participa en el festival del 5 de mayo. Cuéntanos un poco, Grotencia, y cuál va a ser tu participación. Si nos puedes contar también el baile que vas a realizar, y algo sobre tu vestimenta. Claro que sí, pues, estamos representando ahora la región de Jalisco, que es el vestido típico. Nos faltaron los charros, pero no importa, vamos a estar bailando hoy un poco de música de mariachi. Lo que es, como dije, la región de Jalisco, vamos a bailar zapateado. Así es que se pone esto por el espacio para mover las faldas y demás. Celebrando lo que es el 5 de mayo, la Batalla de Puebla. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Que no busque adelante leggeramente Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo mío es mío y no vuelvas a soltarlo La cuna de Chabalas ¡Gracias! 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 Suena mujer muy honrada que me gusta a lo mejor Los hombres no me faltan ni el dinero ni el amor Llegando en mi casa y por la tierra yo me voy Me estoy así en la luna y me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi moreno de mi corazón Ay, 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 mi querido Si vuelvo de vos Si vuelvo de ti Al doch de vos La carne Ay, 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 donde cubre la sancora Es luna de hombres Como el huevo Voz de la guitarra mía, al esperar la mañana Cuando te pones mi corazón, límite tu paso Se da más paso, pones a ti Voz de la guitarra mía, al esperar la mañana Cuando te pones mi corazón, límite tu paso Se da más paso, pones mi corazón, límite tu paso Se da más paso, pones mi corazón, límite tu paso Se da más paso, pones mi corazón, límite tu paso Y comadre tu perfecto, y comadre tu perfecto Y comadre tu perfecto, pones mi corazón, límite tu paso Y comadre tu perfecto, pones mi corazón, límite tu perfecto ¡Guadalupe! Yo tenía mi casca de dos cinco casca de mitos Con cinco casca de mitos que yo tenía y casca de mitos ¡Pamuaty, silencio, lempan? Yo no yo tampoco te veo creer Y como yo le veo creer Yo no vi a mis hermanitos para que jugaran junta Cuando 19 restas me sorrta Ay, yo hoy pedito con tus libros caminando Y tu canita de coqueta Ohlequealas de mi amor Tú te ríes sin pensar que al mirarte Sólo porque estoy sufriendo Ohlequealas de, mi amor ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!